Sensaciones de agradecimiento, como le decía recién a usted, principalmente a los vecinos, muy comprometidos por una actitud de amabilidad, así que primero que nada de agradecimiento hacia ellos y en segundo lugar a la institución policial porque tuvieron la persistencia para encontrar las cosas, así que nada más que las sensaciones de agradecimiento. Y por suerte que lo poco que había logrado llevarse este ladrón, lo recuperaron todo, que eran seis relojes y eso fue todo, así que por suerte para mí fue una desgracia con suerte. ¿A qué les enteró usted del hecho de robo? La policía se comunicó con la policía de Las Pérdices, pidieron mi celular a mi madre, así que eso de las 6, 5, 6 días de la mañana me habían puesto al tanto de la situación. ¿Dieron resta que le cambien los virus y todo lo demás? Sí, sí. No, 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 el daño, si se quiere es el daño más importante que queda ahora, es eso, solamente reparar algún virus, cambiar un virus y bueno, no más que eso. ¿Cuenta con sistema de alarma? Sí, lo que pasa es que hay una problemática, se nota en la cuestión del vidrio, que ahí debió haberlo tomado y no lo tomó, así que voy a tener que hacer ver eso también. ¿Se comentó la primera vez que padece un hecho de robo? Sí, sí, es la primera vez que me ocurrió algo de hace. Bien. ¿6 reloj más o menos evaluados en cuanto a la totalidad? No, tenía evaluaciones distintas, pero eran 6 relojes con seguridad y la evaluación, mira, no, te digo, la verdad, sinceramente ni me puse a hacer ni idea. Lo que hice ayer domingo cuando vine, la exposición, que la policía me entregó, me devolvió los relojes, todo, hicieron un acta por el cual me entregaban esos relojes, que identifique y lo único que me puse a sacar un poquito de vidrio, que vino mi sobrina, mi hermano, me dieron una mano con eso y la verdad que ni me puse a ni siquiera tener una idea estimativa, la verdad que paso por ahí. Está bien, muchas gracias. No, para nada, gracias a ustedes.